La Asociación de Voluntarias Unidas contra el Cáncer cumple este año 2022 19 años de creación y apoyo a pacientes oncológicos de la provincia de San Martín. Marta Luz Torres del Águila, presidenta, anunció una variada programación como campañas de sensibilización en colegios de nuestra ciudad con el objetivo de que niños y niñas conozcan desde temprana edad la prevención de esta terrible enfermedad. El 25 de este mes de junio cumplimos 19 años de fundación y de trabajo a favor de las personas que más lo necesitan en la prevención, ya digamos, de todo tipo de cáncer. Ya no solamente es de mama y de cuello uterino, sino de todo tipo de cáncer. ¿Cuáles son las actividades que se van a hacer por el aniversario? Bueno, las actividades que tenemos en esta semana de aniversario, el día de hoy, muchísimas gracias a ustedes por estar cubriendo esta conferencia de prensa. El día de hoy en la noche tenemos una actividad en la institución educativa Cleofea Arevalo del Águila. Las que van a participar son las madres de familia y las estudiantes de educación básica alternativa del turno noche de esta institución. Quien estará en esta charla de sensibilización es el doctor Sergio del Ministerio de Salud, quien gustosamente está trabajando con nosotros como aliados estratégicos y agradecer al Ministerio de Salud que en esta oportunidad está trabajando nuevamente con nuestra asociación. Asimismo anunció que tienen programado una caminata por la vida que se desarrollará a fines de mes de octubre, donde podrán participar. La población en general indicó que están a la venta polos alusivos a la campaña, el cual servirá para poder recaudar fondos de ayuda a las personas menores y mayores. Realmente este 2022 nuestra asociación de voluntarias unidas contra el cáncer realizamos una actividad durante el año. Es la actividad de la vamos a tener en esta oportunidad la décima primera caminata de nuestra asociación que se va a realizar la última semana del mes de octubre. Entonces nosotros instamos a la población de Morales, Tarapoto, Lavanda y por qué no decir de la región de San Martín, convocar a todas las instituciones públicas y privadas que colaboren con nuestra asociación porque nuestra asociación trabaja en lo que es la prevención del cáncer. Y nosotros somos una institución sin fines de lucro que realizamos esta caminata y realizamos en esta caminata la venta de estos polos que ustedes, de este polo que no. Ustedes están observando, este polo es, y también tenemos el bol, el bolsito, ¿no? Muchísimas gracias don Angelito, muy caballero. Este, tenemos el polo y la bolsita. El polo cuesta 25 soles y la bolsita cuesta 13 soles. Nosotros estamos muy agradecidos a todas las instituciones que colaboran con la Asociación de Voluntarias Unidas contra el Cáncer. Nosotros estamos muy cerca trabajando con las personas que necesitan del apoyo. Trabajamos lo que es la prevención y estamos listas para ir al lugar donde nos invitan y donde nos necesita la población. Realmente estamos muy agradecidos. Les dije de que la última semana del mes de octubre es nuestra caminata. Finalmente, la presidenta de las Voluntarias Unidas contra el Cáncer refirió que son 18 mujeres que forman parte de la asociación y seguirán trabajando en la prevención del cáncer. Nosotras somos 18 integrantes de nuestro voluntariado. Realmente estamos muy contentas y agradecidas. Ustedes se han dado cuenta que en nuestro grupo también tenemos mujeres que están luchando contra este terrible mal. Quizás nuestras lágrimas salen porque estamos afrontando una difícil situación. Ustedes no se imaginan que tan valientes somos las mujeres, pero que al final sabemos que Dios está con nosotros porque Él es el quien gobierna nuestras vidas. Y Dios está con nosotros, nos ha puesto en el camino a nosotras las mujeres con ayuda del Ministerio de Salud y de muchas instituciones de salud que colaboran con esta asociación de voluntarias unidas contra el cáncer. Profesor, también se ha comentado en la conferencia de prensa que se van a realizar charlas para los estudiantes de los colegios. Realmente nuestra asociación tiene experiencias muy lindas con el trabajo con los estudiantes. Realmente, así como nos ven a las mujeres de diferentes edades, somos mujeres con experiencia que cuando nosotros les hablamos a los jóvenes y a las señoritas de que ahora ya no es un tabú, ¿no? Ahora los jóvenes y a las señoritas están dispuestas a hacerse su prueba, ¿no? Para prevenir. Entonces nosotros nos vamos a las instituciones educativas, hacemos todas las coordinaciones con nuestros aliados estratégicos para realizar esta prevención a los estudiantes. Gracias.